En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Entre cubos de basura él se mueve con soltura Isidoro es genial, es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad En su heredón sueña con su amor Sonia es su novia fiel, te roba el corazón Es el gato Isidoro en su calle el más famoso Bajo la luz de la luna correrá mil aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar, Isidoro es Isidoro es genial El gato Isidoro Isidoro es genial Isidoro el legionario Bien, perfecto Esta pintura súper rápida tarda solo una siesta en secarse ¿Quién ha puesto esta cosa pegajosa en el porche? ¡Esta vez te he pillado! ¡Mi porche bestia inútil! ¡Qué jica! No sabe encajar una broma Porque su solada es lente Y siempre lo será ¡Oh, Rocky trumbo, Raúl! ¿Os habéis acordado los tres? ¿Acordarse de qué? Oh, nada importante Isidoro, antiguo novio Solo que hoy es mi cumpleaños Vaya, ¿cuántos cumples? ¡Aaah! 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 Creo que me echaré una pequeña siesta gatuna Estúpida basura escolar ¡Oh, mis deberes! ¡Oh, no! ¡Isidoro! ¡Pero cómo has podido! ¡Se van a enterar esos odiagatos! ¡Me escaparé y no volveré jamás! ¡La legión de gatos francesa! ¡Eso es! ¡Abajo las ratas del desierto! ¡Arriba los pinchos morunos! ¡Se van a enterar todos! Ya que nadie me necesita, Bruno Voy a listarme en la legión de gatos francesa Para siempre O incluso más El barrio ya no tendrá Isidoro para poder patearlo Última llamada para el vuelo 86 con destino al desierto del Sáhara ¡Uy! ¡Lo conseguiré! ¡Eso espero! ¡Bienvenidos, estúpidos reclutas! Dejad que os cuente la historia de un legendario legionario Hubo una vez un pobre, miserable y desgraciado gato como vosotros Que creyó que podría escapar del mundo viniendo aquí Era arrogante, vago, pero con mucha voluntad ¡Dame eso! Esa es mi clase de gato Así que salió huyendo de su vacía vida Para convertirse en un héroe legionario Y luchar contra las ratas del desierto Pero para ser un héroe hace falta sudor Trabajo Casi estoy libre Y también absoluta obediencia Ese miserable joven gato ¡Era yo! Y he venido a deciros Que si el sol no os destroza El desierto lo hará Y si el desierto no os destroza ¡Lo haré yo! Sí que sabes hacer que un gato se encuentre a gusto Ponte el uniforme y presentate ante mí de inmediato ¡Calla idiota! Es que aquí no se puede dormir ¿Sabes? Creo que le gustas al comandante ¿Y por qué dices eso? Porque tu uniforme tiene mangas ¡Atención! ¡Alinéense para formación! ¿Qué? ¿Y arrugar mi uniforme nuevo? ¡Quiero hablar con el jefe! Como habrás adivinado Él es el jefe Una pena Todavía no está cocinada Espero no tener que ver otra patata El resto de mi vida Vine aquí para luchar contra las ratas del desierto Las ratas del desierto pueden esperar Y cuando hayas terminado aquí Tengo un trabajito para ti en mi jardín de cactus Creo que ahí le gustas ¿Por qué lo dices? Porque tu pala ahí tiene asa Sigo pensando que le gustas Sí, sí Pronto me llamarán el pelota del comandante ¡Vualá! ¡Bravo! Ya está Ya estoy harto Soy un gato, no un topo Pero por otro lado No me canso de la jardinería No pienso pasar otra noche en este agujero Creo que se ha enterado Una carta de casa para nuestro joven legionario Querido Isidoro Todos te echamos de menos ¿Te acuerdas del lechero? Desde que te fuiste No ha vuelto a hacer ejercicio Isidoro ¡Ven a por ella! Brutus está hecho una terrible bestia Marta no tiene a nadie a quien pasear en su cochecito Sonia todavía piensa en ti Pero Trumbo está aquí Y tú no Tengo que volver ¡Ya estoy harto! ¡Vamos a aluña! ¡Al fin libre! Eres la vergüenza de toda la lección ¡Vas a ser duramente castigado! Ahora sí que verás un castigo ¿Tienes algún último deseo antes de enfrentarte al pelotón de patatamiento? Sí, piérdete Solo te queda una alternativa ¿Qué es? ¿Un pequeño abrigo de cactus? ¿Limpiar mi maravillosa celda? Deberás enfrentarte tú solo a las terribles hordas de ratas que habitan el desierto ¡A la toque! 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 Tienes la posibilidad de demostrar que eres todo un legionario ¿Seguro que no te sobran 50 o 60 legionarios? Mira esas ratas Son tan grandes como Brutus E igual de tontas Así que, ¿de qué estoy preocupado? ¡A la toque! Este paso me va a llevar todo el día Isidoro era un valiente gato legionario Malo pelando patatas Terrible como jardinero Pero un valiente legionario Y ahora me perderé en la noche O en el día O lo que sea Alor, él se ha ido Pero su leyenda nunca morirá Bienvenido reclutas desgraciados Dejad que os hable de un legionario de leyenda llamado ¡Isidoro! No hay nada como estar en casa Lorenzo se queda sin trabajo Lorenzo, ya puedes despertarte Estamos todos dentro Gore lieu Ah, ¿pero qué? Gole Gole ¡Gore! 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 Gole ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Torero! 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 ¿De dónde ha salido ese árbol? ¡Lorenzo! ¡Se acabó! ¡Eres una desgracia la vergüenza del cuerpo! ¡Estás despedido! ¿Habéis oído eso? ¡Han despedido a Lorenzo! ¡Lorenzo despedido! ¡Qué respiro! ¡Es mío festivo! ¡Lorenzo ya se ha ido al fin! ¡Duda! ¡Duda! ¡Lorenzo ya se ha ido al fin! ¡Duda! ¡Duda! ¡Lorenzo ya se ha ido al fin! ¡Duda! ¡Duda! ¡Dudaré! ¡Espero que Lorenzo se encuentre bien! ¡Escucha, amigo! ¡Si no puedes pagar los huesos, tendrás que fregar los platos! ¡Por fin he terminado! ¡Sigue! Sigo creyendo que lamentarás que hayan echado a Lorenzo, ¿sabes? ¡Estás de broma! ¡El vertedero es ahora solo nuestro! ¿A dónde os creéis que vais, gatitos? ¡De adentro! ¡No mientras Bronco sea el guarda de aquí! Te dije que lo lamentarías Sí, pues los gatos del vertedero le vamos a enseñar a ese musculitos quien manda aquí ¡Vamos! ¡Muy bien, Mungo! ¡Empieza ya! ¡Está vendiendo todas nuestras cosas! Sí, tenemos que pensar la manera de acabar con ese Bronco cuanto antes ¿Qué tal, preciosidad? Presta atención, perro grande ¿Desearíamos comprar un Cadillac? ¿Tendrás por casualidad un coche así en el vertedero? Vosotros seguidme Sobre todo tú, muñeca Amigos, este es un gran coche Os haré una oferta que no podréis rechazar Sobre todo tú No sabía que un guardián podía vender las cosas del vertedero ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no podrá chivarse nadie de mí ahora que esos ridículos gatos se han ido ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Federico! ¡Federico, corre! ¡Te cogí! ¡Eres mía, guapa! ¡No queríamos, Federico! ¡Eh! ¡Esos perros me están robando el Cadillac! ¡Eh! ¡Tú no eres una chica! ¡Eres un chico! ¡Así que eres un gato! ¡Muy bien! ¡Te encerraré aquí mismo! ¡Eso hará que me devuelvan ese bonito coche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quizá podríamos denunciar a Bronco ante su supervisor por vender cosas que no son suyas! ¡Eso está prohibido! ¡Eh, sí! ¡Eso está totalmente prohibido! ¡No! ¡Nunca nos creerían! ¡Somos gatos! ¡No! ¡La única forma de salir de éste es buscar a Lorenzo para que nos ayude! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a tirar rápido! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Aaah! ¿Qué es lo que te pasa, pequeñín? ¿Ese perro malo me ha quitado mi helado? ¡Es usted un ladrón de helados! ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ya lo tengo! Tal vez podríamos usar esto para demostrarle al supervisor que Bronco es un mal guardián. ¿Quieres recuperar tu empleo, verdad? ¡Mmm-m-m-m-m-m-m... Bien. Esto es lo que vamos a hacer Será mejor que descanses Porque tú te vas a quedar aquí Hasta que tus amiguitos me devuelvan ese Cadillac Después ya veré qué hago con todos vosotros Cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Eh? ¡Qué bien, el Cadillac! ¡Hola, Federico! Un arbusto que habla y también anda ¡Soy yo, Mungo! Mucho gusto, señor arbusto ¡Alto! ¡Qué mono feo por aquí! ¡Maldito renacuajo! ¡Hasta luego! ¡Ahora verás! ¡Vamos, date prisa, no tengo todo el día! ¡Ahora vais a ver lo que es bueno, gatos malditos! ¡Ay, date bastante prisa, Grandullo! ¡Tengo que acabar con esos gatos malditos! ¡Oh, podrías hacerles esto! Dicen que quitas el hipo, pero no eres mi tipo ¡Besado por un gato! Escucha, perro pulgoso ¿Quieres comprar un bonito avión? Te haré una oferta que no podrás rechazar ¡Ya basta! ¡Os voy a convertir a todos en trozos de basura! ¡Ven, Torito! ¡Ven, Torito! ¡Ven, Torito! Pero será mejor que limpiemos nuestros juguetes ¡Bien, gatos! Ya que hemos lavado nuestro juguete Bañamos a bebernos un sabroso vaso de leche ¡Eh, eh, tú! Sí, tú Escucha, sácame de aquí Te venderé lo que tú quieras del vertedero Por la mitad de su precio ¿En serio? Vaya, no sabía yo que los guardianes Podían vender las cosas que tienen que guardar Sí, solo tienes que ser un poco listo El supervisor de guardias es tan tonto Que si alguien vendiera su cabeza No se daría ni cuenta Debe ser muy tonto, sí El supervisor no es más tonto Porque no se entrena ¡Fuera! Puede que seas un mal guardial, Lorenzo Pero eres honrado Puedes quedarte con tu empleo ¡Yajú! Me alegro de que hayas vuelto, Lorenzo Y ahora que todo ha vuelto a la normalidad otra vez ¡Espera! Sí Todo ha vuelto a la normalidad otra vez Juan, María Esperad a ver a mi perro nuevo No entiendo por qué la nena se ha asustado Si tienes amigos muy jóvenes Procura que cuando les presentes a tu perro Este lleve puesta la correa todo el tiempo Para que siempre esté bajo control En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Isidoro es genial Es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su heredón Sueña con su amor Sonia es su novia fiel Te roba el corazón En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro es genial SosistSuT Si se me ha vuelto a la vida Tiene clase de verdad Tiene clase de verdad Gracias por ver el video.